Bienvenidos, buscadores de buenas historias, a otro libro más, aquí en Feliz Víctima de los Libros. Hoy empezamos con el problema del puente de Thor. En algún sitio de los sótanos del banco Cox & Company, en Caring Cross, hay un estuche metálico de documentos maltratado y desgastado por los viajes, con mi nombre pintado en la tapa. John H. Watson, MD, anteriormente del Ejército de la India. Está atestado de papeles, casi todos informes sobre los curiosos problemas que en diversos momentos tuvo que examinar el señor Sherlock Holmes. Algunos, y no los menos interesantes, fueron completos fracasos y no vale la pena contarlos. Un problema sin solución puede interesar al estudioso, pero es difícil que no moleste al lector corriente. Entre esos relatos no concluidos, está el del señor James Fillimore, quien, volviendo hacia su casa para buscar el paraguas, desapareció de este mundo sin que se lo viera más. No menos notable es el del barco Alicia, que zarpó una mañana de primavera, metiéndose en un pequeño banco de niebla del que jamás volvió a salir, sin que se supiera más de él ni de su tripulación. Otro caso digno de nota es el izador Persano, el conocido periodista y duelista, a quien se encontró en estado de locura mirando fijamente una caja de fósforos que tenía delante y que contenía a un curioso gusano, al parecer desconocido para la ciencia. Aparte de esos casos no sondeados, hay algunos que implican los secretos de familias particulares. No necesito decir que esa falta de confianza es impensable y que esos informes se apartarán y se destruirán ahora que mi amigo tiene tiempo para dedicarse. Queda un considerable remanente de casos de mayor o menor interés que yo podría haber publicado antes si no hubiera temido dar al público un hartazgo que repercutiera en la reputación de un hombre a quien reverencio por encima de todos. En algunos, yo mismo estuve metido y puedo hablar como testigo de vista, mientras que, en otros, o no estuve presente, o tuve un papel tan pequeño que solo podría encontrarse como parte de una tercera persona. El siguiente relato está sacado de mi propia experiencia. Era una mañana loca de octubre y observé, al vestirme, cómo las últimas hojas que quedaban iban siendo arrebatadas del solitario plátano que hay en el terreno de atrás de nuestra casa. Bajé a desayunar, preparado para encontrar a mi compañero deprimido, ya que, como todos los grandes artistas, fácilmente se dejaba impresionar por su ambiente. Por el contrario, encontré que casi había terminado su desayuno y que su humor era especialmente luminoso y alegre, con ese buen ánimo algo siniestro que caracterizaba sus momentos más ligeros. —Tiene un caso, Holmes —hice notar. —La facultad de deducción es ciertamente contagiosa, Watson —respondió. —¿Le ha hecho capaz de sondear mi secreto? —Sí, tengo un caso. Tras de un mes de trivialidades y estancamiento, las ruedas se ponen en marcha otra vez. —¿Podría compartirlo? —Hay poco que compartir, pero podemos discutirlo cuando haya consumido el par de huevos duros con que nos ha favorecido nuestra cocinera. Su estado quizá no deje de tener relación con el ejemplar del Family Herald que observé ayer en la mesa del vestíbulo. Incluso un asunto tan trivial como el cocer un huevo requiere una atención que sea consciente del paso del tiempo, incompatible con la novela de amor de esa excelente publicación. Un cuarto de hora después, la mesa estaba despejada y nosotros cara a cara. Él había sacado una carta del bolsillo. —¿Ha oído hablar de Neil Gibson, el rey del oro? —dijo. —¿Quiere decir el senador americano? —Bueno, una vez fue senador por algún estado del oeste, pero se lo conoce más como el mayor magnate de minas de oro del mundo. —Sí, cede él. Seguro que lleva viviendo algún tiempo en Inglaterra. Su nombre es muy conocido. —Sí, compró unas grandes propiedades en Hampshire hace cinco años. Quizá haya oído hablar del trágico fin de su mujer. —Claro, ahora lo recuerdo, por eso es conocido el nombre. —Pero la verdad es que no sé nada de los detalles. Holmes agitó la mano hacia unos papeles en una silla. —Yo no tenía idea de que el caso viniera a parar a mí ni de que ya tendría preparados mis recortes de prensa, dijo. —La verdad es que el problema, aunque enormemente sensacional, no parecía presentar dificultades. La interesante personalidad de la acusada no oscurece la claridad de las pruebas. Esta fue la opinión seguida por el jurado forense y también en la instrucción. Ahora se ha remitido a la audiencia de Winchester. Me temo que es un asunto ingrato. Puedo descubrir hechos, Watson, pero no puedo cambiarlos. A no ser que se presenten algunos completamente nuevos e inesperados, no veo qué puede esperar mi cliente. —¿Su cliente? —Ah, me olvidaba de que no se lo he dicho. Me estoy metiendo en su enredosa costumbre, Watson, de contar un relato al revés. Más vale que empiece por leer esto. La carta que me había entregado, escrita con letra enérgica y dominante, decía así. Hotel Claridge, 3 de octubre Querido señor Sherlock Holmes, no puedo ver ir a la muerte a la mejor mujer que ha creado Dios sin hacer todo lo posible por salvarla. No puedo explicar las cosas, ni siquiera puedo intentar explicarlas, pero sé sin duda alguna que la señorita Dumbar es inocente. Usted conoce los hechos, ni quien no ha sido el comadreo de todo el país. Y ni una voz se ha levantado a su favor. Es la maldita injusticia de todo esto lo que me vuelve loco. Esa mujer tiene un corazón que no le dejaría matar una mosca. Bueno, iré mañana a las 11 a ver si usted puede dejar pasar algún rayo de luz a la oscuridad. Quizá tengo yo una clave y no lo sé. En todo caso, todo lo que sé, y todo lo que tengo, y todo lo que soy, son para usted si puede salvarla. Si alguna vez en su vida ha mostrado toda su capacidad, aplíquele ahora a este caso. Suyo atentísimo, J. Neil Gibson. ¡Ay, lo tiene! Dijo Sherlock Holmes, sacudiendo las cenizas de su pipa de después del desayuno y volviendo a llenarla de espacio. Ese es el caballero que espero. En cuanto a la historia, apenas ha tenido tiempo usted de hacerse cargo de todos esos papeles. Así que debo dársela en núcleo si se va a tomar un interés intelectual en el asunto. Este hombre es la mayor potencia financiera del mundo y un hombre, según tengo entendido, de carácter muy violento y temible. Se casó con una mujer, la víctima de esta tragedia, de la que no sé nada sino que ya había pasado su juventud, lo que fue aún más desgraciado, dado que una institutriz muy atractiva se ocupaba de la educación de sus dos niños pequeños. Estas son las tres personas en el asunto y el escenario es una grandiosa mansión señorial, centro de una histórica finca inglesa. Luego, en cuanto a la tragedia, a la mujer se la encontró en los terrenos de la finca, a casi media milla de la casa, en plena noche, vestida con el traje de la cena, con un chal por los hombros y una bala de revólver que le había atravesado la cabeza. No se encontró arma alguna cerca de ella y no había pistas locales en cuanto al asesinato. No había arma alguna cerca de ella, Watson. Fíjese en eso. El crimen parece que se cometió ya entrada la noche. El cadáver lo encontró un guarda de casa hacia las once, cuando lo examinaron la policía y un médico antes de llevarlo a la casa. ¿Está demasiado condensado o puede seguirlo claramente? Está muy claro, pero ¿por qué sospechar de la institutriz? Bueno, en primer lugar, hay algún indicio muy directo. Un revólver con una cámara descargada y de un calibre que correspondía a la bala se halló en el suelo de su guardarropa. Sus ojos se quedaron fijos y repitió, fragmentando las palabras. En el suelo de su guardarropa. Luego quedó en silencio y vi que se había puesto en marcha algún proceso de pensamiento que sería estúpido interrumpir. De repente, sobresaltado, volvió a emerger a una vida animada. Sí, Watson se encontró. Bastante condenatorio, ¿eh? Eso pensaron los dos primeros jurados. Además, la mujer muerta llevaba encima una nota dándole cita en ese mismo lugar y firmada por la institutriz. ¿Qué tal eso? Finalmente, está el motivo. El senador Gibson es una persona muy atractiva. Si muere su mujer, ¿quién más probable que la suceda sino la señorita que, ya por todos los informes, había recibido apremiantes atenciones de su patrono? Amor, fortuna, poder, todo dependiendo de una vida de media edad. Feo, Watson, muy feo. Sí, es verdad, Holmes. Y ella no pudo presentar una coartada. Por el contrario, tuvo que admitir que había bajado cerca del puente de Thor que fue el escenario de la tragedia hacia esa hora. No lo podía negar porque la había visto allí algún aldeano que pasaba. Eso realmente parece definitivo. Y sin embargo, Watson, sin embargo, ese puente, un solo ancho arco de piedra con balaustrada a los lados hace pasar el camino sobre la parte más estrecha de una laguna larga, honda, rodeada de juncos. Lago de Thor lo llaman. En la entrada del puente yacía muerta la mujer. Tales son los principales hechos, pero si no estoy equivocado, ahí está nuestro cliente, mucho antes de su hora. Billy había abierto la puerta, pero el nombre que anunció era inesperado. El señor Marlow Bates no será desconocido a los dos. Era un hombre pequeño, delgado y nervioso, de ojos asustados y unas maneras convulsivas y vacilantes. Un hombre de quien cualquier mirada profesional juzgaría que estaba al borde de un absoluto hundimiento nervioso. Parece agitado, señor Bates, dijo Holmes. Por favor, siéntese. Me temo que solo puedo concederle un poco de tiempo, pues tengo una cita a las once. Ya sé que la tiene, jadeó nuestro visitante, disparando frases breves como un hombre sin aliento. Viene el señor Gibson. El señor Gibson es mi jefe. Soy administrador de su finca. Señor Holmes, es un canalla, un canalla infernal. Un lenguaje fuerte, señor Bates. Tengo que ser enfático, señor Holmes, porque el tiempo es limitado. No querría que me encontrara aquí por nada del mundo. Ahora casi le toca venir. Pero yo estaba en un sitio desde donde no pude llegar antes. Su secretario, el señor Ferguson, no me dijo hasta esta mañana que tenía cita con usted. ¿Y usted es su administrador? Ya le he avisado que me despido. Dentro de un par de semanas me habré liberado de esta maldita esclavitud. Un hombre duro, señor Holmes, duro con todo lo que le rodea. Esas beneficencias públicas son una pantalla para cubrir sus iniquidades privadas. Fue brutal con ella. Ella venía de los trópicos, era brasileña de nacimiento como sin duda usted lo sabe. No, se me había escapado. Tropical por nacimiento y tropical por naturaleza, hija del sol y la pasión. Le había querido a él como pueden querer mujeres así, pero cuando se marchitaron sus encantos físicos, que he oído decir que en otro tiempo fueron grandes, no hubo nada que la sujetara. Todos la queríamos y estábamos por ella y lo odiábamos a él por el modo como la trataba, pero él está aimado y astuto. Eso es todo lo que tengo que decirle, no lo tome por lo que parece a simple vista, hay algo más detrás de esto. Ahora me voy, no me retenga, él casi estará al llegar. Con una asustada mirada al reloj, nuestro extraño visitante salió literalmente corriendo por la puerta y desapareció. Bueno, bueno, dijo Holmes tras un intervalo de silencio. El señor Gibson parece tener una casa no muy leal, pero el aviso es útil y ahora solo podemos esperar a que aparezca el hombre en persona. A lo hora en punto, oímos un pesado paso por las escaleras y se hizo entrar al cuarto el famoso millonario. Al mirarlo, comprendí no solo los temores y el odio de su administrador, sino también los ataques que tantos rivales en negocios habían acumulado sobre su cabeza. Si yo fuera escultor y quisiera dar con el modelo de hombre de negocios con éxito, nervios de hierro y conciencia de cuero, elegiría al señor Gibson como modelo. Su figura alta, flaca y áspera sugería la rapacidad y el hambre. Un Abraham Lincoln trasladado a bajos usos daría cierta idea de ese hombre. Su cara podía estar cincelada en granito, dura, angulosa, inexorable, con profundas líneas, cicatrices de muchas crisis. Unos fríos ojos grises mirando astutamente bajo unas cejas cerizadas nos inspeccionaron sucesivamente. Se inclinó de modo rutinario cuando Holmes dijo mi nombre y luego con dominante aire de posesión tendió una silla a mi compañero y se sentó con sus huesudas rodillas casi tocándolo. Permítame empezar diciendo señor Holmes comenzó que el dinero en este caso no me importaba lo puede quemar si le sirve de algo para alumbrar la verdad. Esa mujer es inocente y esa mujer debe quedar absuelta y a usted le toca conseguirlo. Diga su cifra. Mis honorarios profesionales siguen una escala fija dijo fríamente Holmes. No los varío salvo cuando los perdono por completo. Bueno si los dólares no significan nada para usted piensa en la reputación si arregla esto todos los periódicos de Inglaterra y de América le trompetearán será el tema de conversación de dos continentes. Gracias señor Gibson creo que no necesito trompeteos quizá le sorprenda saber que prefiero trabajar de modo anónimo y que es el problema mismo lo que me trae pero estamos desperdiciando tiempo vamos a los hechos. Creo que usted encontrará todos los importantes en los informes de prensa no sé que pueda añadir nada que pueda ayudarle pero si hay algo sobre lo que usted desee más luz bueno aquí estoy para proporcionarla. Bueno hoy sólo un punto ¿cuál? ¿cuáles eran las relaciones exactas entre usted y la señorita Dumbar? El rey del oro se sacudió violentamente y casi se levantó de la silla luego recobró su calma corpulenta supongo que está en su derecho y quizá tiene obligación de hacer esa pregunta señor Holmes vamos a estar de acuerdo en suponerlo así dijo Holmes entonces puedo asegurarle que nuestras relaciones eran enteramente y siempre las de un dador de empleo hacia una señorita con la que nunca conversó y a la que nunca vio salvo cuando estaba en compañía de sus hijos Holmes se levantó de la silla señor Gibson yo soy un hombre muy atareado dijo y usted no tiene tiempo ni ganas de conversaciones que no van a ninguna parte le deseo buenos días nuestro visitante se levantó también y su gran figura descoyuntada se hirió por encima de la de Holmes había un fulgor furioso bajo esas cejas erizadas y un toque de color en las mejillas cetrinas qué diablos quiere decir con eso señor Holmes rechaza usted mi asunto bueno señor Gibson por lo menos lo rechazo a usted había creído que mis palabras eran bien claras muy claras pero qué hay detrás de esto me estuvo el precio o tiene miedo de hacerse cargo o qué tengo derecho a una respuesta clara bueno quizá lo tenga dijo Holmes le daré esta este asunto ya es bastante complicado para empezar con él sin la dificultad adicional de una información falsa quiere decir que miento bueno trataba de expresarlo tan delicadamente como pude pero si usted se empeña en esa palabra no le llevaré la contraria me puse en pie de un salto pues la expresión de la cara del millonario era demoníaca en su intensidad y había levantado su gran puño nudoso Holmes sonrió lánguidamente y extendió la mano a la pipa no haga tanto ruido señor Gibson encuentro que después del desayuno incluso la menor discusión me sienta mal le sugiero que un paseo al aire de la mañana y pensarlo un poco tranquilamente le vendrían muy bien con esfuerzo el rey del oro dominó su furia no pude menos de admirarlo pues con supremo dominio de sí mismo había pasado en un momento desde una cálida llamada de cólera a una indiferencia fría y despreciativa bueno usted decide supongo que usted sabe manejar sus propios asuntos no puedo hacerle tocar el caso contra su voluntad no se ha beneficiado esta mañana señor Holmes pues he derrumbado a hombres más fuertes que usted nadie me ha llevado a la contra y se ha salido con la suya muchos me han dicho eso y sin embargo aquí estoy dijo Holmes sonriendo bueno señor Gibson buenos días usted tiene todavía mucho que aprender nuestro visitante salió ruidosamente pero Holmes fumaba en silencio imperturbable con unos ojos pensativos fijos en un techo algo que opinar Watson preguntó por fin bueno Holmes debo confesar que cuando considero que este es un hombre que apartaría sin duda cualquier obstáculo de su camino y cuando recuerdo que su mujer quizá fuera un obstáculo y un motivo de odio como nos dijo ese Bates me parece exactamente y a mí también pero ¿cuáles eran sus relaciones con la institutriz y cómo lo ha descubierto? un farol Watson un farol cuando consideré el tono apasionado de su carta extraño nada de negocios y lo contrasté con sus maneras y su aspecto de dominio de sí mismo resultó muy claro que había alguna emoción profunda centrada en la acusada más bien que en la víctima tenemos que comprender las relaciones exactas de esas tres personas si hemos alcanzado la verdad ya vio el ataque de frente que le hice y que imperturbablemente lo recibió luego me tiré un farol dándole la impresión de que estaba absolutamente seguro cuando en realidad solo lo sospechaba ¿volverá quizá? estoy seguro de que volverá debe volver no puede dejarlo donde está ah nos llamaron a la puerta sí ahí están sus pasos bueno señor Gibson estaba diciéndole ahora mismo al doctor Watson que ya era más que hora de que viniera el rey del oro había vuelto a entrar en el cuarto con un aire más amansado que cuando salió su orgullo herido seguía mostrándose en sus ojos resentidos pero su sentido común le había hecho ver que tenía que ceder para alcanzar su fin lo he estado pensando señor Holmes y noto que me he apresurado al tomar a mal sus observaciones usted tiene razón en llegar al fondo de los hechos sean cuales sean y le admiro más por ello sin embargo puedo asegurarle que las relaciones entre la señorita Dumbar y yo no tocan realmente al asunto eso tengo que ser yo quien lo decida ¿no? sí supongo que así es es usted como un cirujano que quiere conocer todos los síntomas antes de dar el diagnóstico exactamente eso lo expresa bien y solo un paciente que tenga algún objetivo al engañar a su médico le ocultaría la realidad de su caso puede ser así pero reconocerá usted señor Holmes que la mayor parte de los hombres se echaría en un poco atrás si les preguntarán a quemarropa cuáles son sus relaciones con una mujer si hay un sentimiento serio en el caso supongo que la mayor parte de los hombres tienen una pequeña reserva privada donde no les gusta que entren intrusos y usted ha irrumpido bruscamente en él pero el objetivo la excusa puesto que era el tratar de salvarla bueno el juego está hecho y la reserva abierta y puede explorar donde quiera qué es lo que quiere la verdad el rey del oro se detuvo un momento como quien ordena sus pensamientos su cara sombría y de hondos surcos se había vuelto aún más triste y más grave se la pudo decir en pocas palabras señor Holmes dijo por fin hay cosas que son tan dolorosas como difíciles de decir así que no iré más allá de lo necesario conocí a mi mujer cuando buscaba oro en Brasil María Pinto era la hija de un funcionario del gobierno en Manaos y era muy hermosa ya era joven y ardiente en esos días pero incluso ahora mirando atrás con sangre más fría y ojos más críticos veo que era extraordinaria y prodigiosa en su belleza tenía un carácter profundamente rico también apasionado de todo corazón tropical desequilibrado muy diferente de las americanas que he conocido bueno para abreviar la larga historia la quise y me casé con ella sólo cuando se pasó lo romántico y duró años me di cuenta de que no teníamos nada absolutamente nada en común mi amor se fue apagando si el de ellas hubiera apagado la cosa habría sido más fácil pero ya sabe el curioso modo de ser de las mujeres y si era lo que hiciera nada podía apartarla de mí si he sido áspero con ella o incluso brutal como han dicho algunos fue porque sabía que si pudiera matar su amor o convertirlo en odio sería más fácil para los dos pero nada la cambió me adoraba en estos bosques ingleses como me había adorado hace 20 años en las orillas del amazonas hiciera lo que hiciera seguía tan apegada como siempre entonces apareció la señorita Grace Dumbar vino por un anuncio nuestro y fue la institutriz de nuestros dos hijos quizá haya visto usted su retrato en los periódicos el mundo entero ha proclamado que es también una mujer muy bella bueno yo no pretendo ser más moral que mis prójimos y le confesaré que no podía vivir bajo el mismo techo que una mujer así y en contacto diario con ella sin sentir una consideración apasionada hacia ella me censura usted señor Holmes no le censuro porque lo sintiera le censuraría si lo expresó puesto que esa señorita estaba en cierto sentido bajo su protección bueno quizá sea así dijo el millonario aunque por un momento el reproche había vuelto a hacer surgir en sus ojos el viejo fulgor colérico no pretendo ser mejor de lo que soy supongo que toda la vida he sido un hombre que echaba mano a lo que quería y nunca he querido otra cosa más que el amor y la posesión de esa mujer así se lo dije ah se lo dijo Holmes podía parecer temible cuando se emocionaba le dije que si pudiera casarme con ella lo haría pero que eso no estaba a mi alcance le dije que el dinero no me importaba y que se haría todo lo que pudiera hacer para que ella estuviera feliz y a gusto muy generoso por supuesto dijo Holmes con una mueca burlona mire usted señor Holmes vine a verlo por una cuestión de pruebas no de moral no le pido su crítica solo en atención a esa señorita es por lo que tocó su caso dijo Holmes severamente no sé de nada de lo que se le acusa que sea realmente peor que lo que usted mismo ha confesado que ha tratado de echar a perder a una chica indefensa que estaba bajo su techo algunos de ustedes los ricos habría que enseñarles que no se puede sobornar a todo el mundo para que perdonen sus excesos para mi sorpresa el rey del oro recibió el reproche con ecualidad eso es lo que yo mismo pienso ahora gracias a Dios que mis planes no salieron como yo pretendía ella no quiso aceptar nada de eso y quiso dejar la casa al momento ¿por qué no lo hizo? bueno en primer lugar otras personas dependían de ella y no era asunto fácil para ellas echarlas a perder a todas al sacrificar su modo de ganarse la vida cuando juré como hice que no la volvería a molestar consintió en quedarse pero había otra razón ella conocía la influencia que tenía sobre mí y que era más fuerte que ninguna otra influencia del mundo ella quería usarla para bien ¿cómo? bueno ella sabía algo de mis negocios son muy grandes señor Holmes más de lo que creería cualquier persona normal pudo elevar o destruir y suele ocurrir que destruya no solo individuos eran comunidades ciudades incluso naciones el negocio es un juego duro y los débiles acaban contra la pared jugué el juego por todo lo que valía nunca chillé y nunca me importó que el otro chillara pero ella lo veía de otro modo creo que tenía razón creía y decía que una fortuna para un solo hombre siendo más de lo que necesitaba no debería construirse sobre 10.000 hombres arruinados que quedaban sin medios de vida así es como lo veía y creo que era capaz de ver más allá de los dólares algo más duradero encontró que yo hacía caso de lo que decía y creyó que serviría al mundo influyendo en mis acciones así que se quedó y entonces ocurrió esto ¿puede usted arrojar alguna luz sobre ello? el rey del oro se detuvo más de un minuto con la cabeza entre las manos perdido en profundos pensamientos está muy negro contra ella no lo puedo negar y las mujeres tienen una vida interior y pueden hacer cosas que escapan al juicio de un hombre al principio yo me quedé tan trastornado y abrumado que estaba dispuesto a creer que ella se había dejado llevar de algún modo extraño que iba contra su naturaleza una sola explicación se me ocurrió se la doy señor Holmes por lo que pueda valer no hay duda de que mi mujer estaba terriblemente celosa hay unos celos del alma que pueden ser tan frenéticos como los celos del cuerpo y aunque mi mujer no tenía razón y creo que la entendía para estos últimos se daba cuenta de que esa chica inglesa ejercía un influjo en mi ánimo y mis actos que ella misma no logró nunca era una influencia para el bien pero eso no arreglaba el asunto estaba loca de odio y el calor del amazonas seguía siempre en su sangre podría haber planteado asesinar a la señorita de un bar o digamos amenazarla con la pistola para asustarla y que se marchara entonces podría haber habido una pelea y que la pistola se disparase hiriendo a la que la tenía esa posibilidad ya se me había ocurrido dijo Holmes en efecto era la única alternativa obvia al asesinato deliberado pero ella lo niega absolutamente bueno eso no es definitivo ¿verdad? uno puede entender que una mujer puesta en una situación tan terrible pudiera apresurarse a casa llevando todavía el revólver incluso pudo haberlo tirado entre su ropa sin saber apenas qué hacía y cuando se encontró pudo intentar salir del paso mintiendo con una negativa total puesto que era imposible toda explicación ¿qué hay contra tal suposición? la misma señorita de un bar bueno quizá Holmes miró el reloj no tengo duda de que podemos obtener esta mañana los permisos necesarios y llegar a Winchester en el tren de la tarde cuando yo vea esa señorita es muy posible que le sea más útil en el asunto aunque no puedo prometer que mis conclusiones sean necesariamente como usted desea esta fue la primera parte del problema del puente de Thor si quieres seguir viendo este tipo de audiolibros en youtube apoyame con un me gusta y suscribite que me ayudaría muchísimo seguinos también en instagram donde subimos contenido diario relacionado si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos aprieta la campanita así youtube te avisa cuando subo los próximos capítulos y me despido de ustedes buscadores de buenas historias hasta la próxima ¡Gracias!